Hoy es domingo, no es de lunes a viernes, no tenemos el pintorcito porque vamos, estamos en el jardín, no, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas días, muy buenas. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? Otra vez, pero no, tiene una razón de estar, tiene una razón de estar. Primero que llegué a la peluquería... ¿No se peinó desde el domingo pasado? No, no, llegué a Glam y me refletejaron todos. Pero aparte hubo mucho quiero Yara Poba, en realidad que era de Yara Poba y no a Sofía, pero no importa. Le doy el gusto a varios, el próximo domingo cambiamos. Bueno, dígale a, ¿cómo era Andrés? Andrés de Glam. Sí, que nos cambie el lujo. Parece como esta jardinera. Sí, el pintorcito, bueno, porque el responsable... Estamos allí, estamos en Argentina hoy. Esto es, bueno, es parte de la movida que hizo el Societet General, que es el banco que es el main sponsor del Mundial. Y que era sponsor de los Pumas acá, ¿no? Era sponsor de los Pumas. Acá acá era el Societet General, no está en la Argentina, le vendió al banco Superville y entonces salió del mundo de los Pumas. ¿Hace cuántos años que está allá el Societet? El Societet hace 20 años que está en el rugby y puso 20 millones de euros en las últimas dos temporadas para hacer toda una movida que se llamó Paramur du Rugby, que es por amor al rugby, que incluye una parafernalia. O sea, tapizaron todas las estaciones del metro, y bueno, y te daban estos mantelitos para hacer la ola en la cancha. Y hoy que estamos a tres horas y pico y ya se me pone la piel de gallina, se viene Argentina e Irlanda. No me gusta, yo tengo el verde. ¿Es el hincha de Camerún o el hincha de Irlanda? Tenemos hincha de Irlanda. Siempre puede pasar. Las mujeres no tienen de rugby, entonces no. Exactamente. Así que bueno, estaba para contarles esto. Es muy buena la movida del Societetet, está realmente en todos lados. ¿Cuánto puso para este mundial? Para este mundial puso 5 millones como main sponsor, y está a tope. Te regalan lo que se te ocurra, ahí dando vueltas de llaveritos. Es cuestión de encontrarse con una promotora de las tantas que dan vueltas. Que hay promotoras por todo el estadio y te van regalando. En la puerta del estadio, desde que te bajás de cualquier tren o subte hasta que llegas a la cancha, lleno, lleno, lleno. Ahora, ¿las marcas reparten en el medio del partido o no? Nada. Nada. Adentro del estadio, nada. Todo apunta. Si, ¿no hay almohadones de médicos? No hay almohadones. No, nos faltan los almohadones. ¿Tiraron todos el peli? ¿Tienes algún almohadón de médicos o no? Tengo algún almohadón de médicos. ¿Dos? ¿Puedo mostrar algo? ¿Eh? ¿Tienes un almohadón de médicos? Porque yo nunca puedo estar dentro de la cancha, entonces no lo pierdo. Hablando del rugby, es increíble la lucha entre Adidas y Nike, ¿no? Y yo voy a tratar de mostrar en la cámara, esta es la revista Brando, la última edición, de tres jugadores. Y fíjense el detalle de las pelotas que tienen, ¿no? Dos con pelota de Nike, Pichot y Juan Martín Hernández, y Felipe Contepomi con la pelota y con las zapatillas Adidas, ¿no? Es decir, hasta en el detalle de la producción fotográfica están las marcas, ¿no? Sí, eso ya lo vimos en muchos lados. Hay montones de casos de cómo la marca está metida, pegada a un jugador o a un equipo, más allá de los sponsors grandes. Eso lo vamos a contar otro día, teníamos varios casos. Y hablando de Nike, me acabo de acordar que se viene la 10K de Nike, ahora el 11 de noviembre, y justamente la publicidad de Adidas que hizo con los Pumas, el eslogan era Todos Somos Pumas. Bueno, la vieja Puma, el tipo de Puma, no me acuerdo cómo era, pero la onda era Todos Somos Pumas. Perdón, Adidas. La 10K de Nike que se viene el 11 de noviembre, organizada por Nike, es Todos Somos Corredores. Pequeño, pequeño. Bueno, y para irnos y ya pedirlo a Rodrigo para que empiece a estar disfónico desde ahora. ¡Qué nervios! ¡Ay, con cervecita vamos o no! ¡Va y siempre vamos con cervecita! Vamos a despedirnos con las dos pelotas de Topper, ¿eh? Esta es la que se va a jugar la semifinal y la final del torneo de la Urba, de la Unión de Rugby de Buenos Aires, por supuesto. Y esta es exclusiva, ¿eh? Es un modelo de lo que va a ser la pelota del año próximo, ¿sí? Así que mirá. Para vos, para vos. Muchas gracias. Seguimos compartiendo aquí el otro partido, ¿eh? Donde hay cosas que no ves. Que no ves, pero pasan. Nueva Gatorade Non-Stop Luis Guerrier, nuestro tanda adicto, nos viene a pintar un pantallazo de cómo anda la publicidad vinculada con el deporte. ¿Qué dices, amigo? ¿Todo tranquilo? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué dices, control remoto? Está muy bueno, es última generación. Es el de la Atari. Sí, falta el de la Atari o el de la Talent también. Bueno, hoy te traigo avisos animados. Nuevamente el fútbol, porque, bueno, ya sabés que es un deporte multi-target y las marcas apuestan mucho al fútbol porque es muy seguro. Dos marcas, Coca-Cola, un aviso de 2005, realizado por Santo, encargado a Vinton Studios. La agencia, ¿no? La agencia de Santos de Sebastián Willem y Maximiliano Anselmo. Encargado a Vinton Studios, un estudio de animación muy importante de Estados Unidos, de primera línea. Y el otro comercial, los gemelos Martucci, que están en tanda en estos días de Rexona. Sí, todavía no lo llegué a entender, pero bueno. Son cinco capítulos donde, por ahí, ver los cinco juntos tiene más sentido. Lo que pasa, bueno, en la tanda van a ir de a ratos. Ahora en el aire está el número tres. Un toquecito antes. ¿Sale más barato hacerlo animado que con Celebrity? Si haces animación de primera categoría, como es el caso de Santo, lógicamente los costos son altos igual. Un aviso cuesta unos 300 mil dólares, un aviso promedio hoy por hoy de 30 segundos, pero bueno, es un promedio. Con lo cual, bueno, Rexona, gemelos Martucci primero, locución de Alejandro Apo. Ah, mirá, o sea... Alteino Studios, dirigido por Diego Aliam y para Grupo Q. Y después de igualidades de Santo. ¿Lucho Difonti también? Lucho Difonti es el remate de la marca. ¿Dónde me pareció? Me pareció porque yo lo conocí, trabajamos juntos con Lucho Difonti. ¿Así que vamos con esos dos? Vamos, dale, con nuestro tanto adicto hoy aquí, en el otro partido. Momentos Rexona presenta... Tomemos otra copa de la vida de estos hermanos que fundieron con sudor y aliento la unión del jugador y el hincha. Noche de octubre, final del regional, partido durísimo. Remo lleva el aguante hasta la terraza del mismísimo Dios en la popular. Y Rómulo, en el área contraria, con Firulet, desesquiva tapones hasta que es derribado por el stopper del equipo contrario. ¡Penal! Rómulo se persigna en el patíbulo de los doce pasos. Remo, de rodillas en la tribuna, niñete palabra para no desconcentrar al hermano. La hinchada calla y Rómulo falla. Sin aliento no transpira. Si no transpira, no mete. Si no mete, no hay gol. Remo, loco, entiende su error y con el puño apretado agarra el último racimo de gloria y empieza a alentar como mil gargantas. Y ahora sí, nene. Rómulo pone en marcha la pasión por la camiseta traducida en sudor. Acomoda la pelota en el córner y la clava en el ángulo. ¡Olímpico! La avalancha fue monstruosa. Festejo por los sol. Victoria, vuelta olímpica y ascenso. ¿Qué más querés saber, nene? Siempre es así. Cuanto más alienta Remo, más transpira Rómulo la camiseta. ¿Qué? ¿Qué querés que te cuente más, nene? Esperá, esperá que eso es para otro momento. Atención para el agujero. Está libre el palo derecho. Y él para un zurdo. Si pasa es gol. Cuatro en la barrera. Te van a embocar. A ver si puede Argentina. Dará la orden el juez. Llegará el rebate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video!